Solo se quedaron los cuatro diamantes De aquella pistola y el rifle vin la de Ganó entrevistas de despedida Porque el artista no lo quiso envidar La playa era cuatro, se manchó de sangre Era la del Pancho, la del Pancho Arce Dejo las canchas, dejo la cariada Me voy a la banca, pero sin revancha Acaba el final, no me tocó verlo Me gano el rival, quedamos dos a cero Les dejo mi herencia, también mi legado Unas botas negras y el cuerno italiano Compadre gordo, viva la gerencia Y gracias por todo, familia MZ No menos esa mano, R3 activo Te encargo hermano, cuídame a mis hijos Pancho Arsenal es de las 5-7 Comandante Andrax, me voy para siempre Me llama la tierra, este es el final Porque polvo eres y polvo será Mis ojos se cierran, ya no siento nada Las manos de Dios, me han tocado el alma Ángel que llora, tatuado en mi espalda Esas dos pistolas, me hicieron falta Una silla puesta, déjenme en la mesa Repartan las cartas como si estuvieran Los extrañaré, 2, 3, 1 y 5 Los Torres, los M y todo el equipo Pidan el corrido que tanto escuchaba El de Pancho Arsenal, cuatro de los altras